Hablado Lunita, ponme la música a todo volumen Porque llegó la hora de que se cumpla ese duelo Aquí en combate Van a bailar el tango Van a hacer el tango del terror Carlos José y la diosa ¡Adelante! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué sensualidad! ¡Ay, ay, 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 ay! Por una cabeza Un noble potrillo Que es justo en la raya Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides, hermano, vos sabés No hay que jugar Por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al curar sonríe El amor que está fingiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida Te importa Te importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Para que vivir Combate Espectacular Espectacular Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, chicos La silla Adiós, ¿está lista? Vamos a ver Y me alegra Por usted Que la diosa Fue peor que usted Realmente No había visto No había visto algo peor Que usted bailando Y hoy con la diosa Lo encontré Verdaderamente Creo que todos Hemos visto su show Lamentable Y se lo digo De corazón Huevomán Que se sepa Todo lo que es todo Huevomán A ver Está pensando En estos momentos Huevomán Está difícil Dice que no ha visto Muy bien El baile de Carlos José Pero la diosa Sí Se ilusió Eso quiere decir Que Ey Si es sobre 10 Dice que tiene la mitad Es un complot Es un complot No puede ser Estuvo ensayando En el sol canicular Todo El todo Ahí está 5 Le pone huevomán Y el señor Néstor Balbuena Le pone 5 Le puso huevomán Y Néstor le pone Un 3 Uy 8 En total ¿Qué pasó? Tranquilo Carlos José No se enfure Carlos José Esto lo están haciendo A propósito Han comprado La bolita De mi amigo Estoy seguro Que Chiquilín Le ha dado algo Al señor Balbuena Lo ha resfilado O algo así Porque no puede ser Que un baile impecable Como el mío Le ponga 3 Andimos espíritus Transformen este cuerpo decadente ¡Eres un gran ¡Eres un gran ¡Eres un gran Muchísimas gracias Siga Largo Diosa Gracias y reciba los multiproductos en la puerta Se les agradece muchachos Pero ahora si Lunita Chau, ponme redonde de esa hora Chicos ponganse de pie para recibir A los grandes A los mejores Al hit del momento señor Labón Pero eso no le hizo a Carlos José usted Se viene amigos televidentes La reina de reinas Doménica Zaporiti Y el éxito, el hombre más guapo del Ecuador Chicilín de Tomate ¡Veamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo de Chicilín!